Aunque faltan aún algunas investigaciones para determinar cuáles podrían ser las verdaderas consecuencias de la presencia de este molusco, es importante considerar algunas recomendaciones. Respecto al tema de salud pública con este molusco, es un caracol, lo tenemos parcialmente identificado, se llama Elisaspersa, y para el ser humano sería un peligro porque él puede transmitir ciertas bacterias. Está el Staphylococcus aureus, Pseudomona, Corinebacterium, y también puede transmitir al ser humano hongos, Aspergillus, Penicillium, ciertos tipos de parásitos como los Estrongilus, que son gusanos. El caracol Elixaspersa es una especie exótica herbívora. Se alimenta principalmente de plantas ornamentales, legumbres, gramíneas y leguminosas. La humedad y las condiciones de temperatura ideales para su reproducción fructúan entre los 15 y 25 grados centígrados, siendo la ideal 20 grados centígrados, es decir, que las condiciones de urrao son favorables para su reproducción. Hablando del control biológico, este caracol tiene depredadores acá en la zona, acá en el municipio, como las ranas, los sapos, las culebras, las aves, los patos, las gallinas. Entonces, ese tema es favorable para esta situación. La recomendación es un plan de manejo integral de plagas. Hay varias acciones que se tienen que tomar de manera conjunta, no solamente en los predios donde se está generando la afectación, sino en varios predios aledaños. Es una plaga que se da por el invierno, por el exceso de humedad en el suelo y en el entorno. Entonces, la recomendación para toda la ciudadanía es que no vaya a manipular estos animales, estos caracoles, sin utilizar guantes. Como ya se ha manifestado, es oportuno no solo hacer control por parte de una sola persona. Deben adoptarse medidas por todos los predios donde haya presencia del caracol, para que sean más efectivas las acciones de control.